Mientras tanto, o sea, mientras que en este periodo que estamos estudiando, ¿sí? De demora en la publicación. Escribió, estudió sobre geología, sobre los abusivos de coral, estudió sobre cuestiones zoológicas, tenía otros proyectos en la época. Vamos a ver a eso, otro colega inglés, en el 56. Pero necesito saber especialmente si las cajas o cualquiera de zancudas, aquí no tenemos estanques en los alrededores, o aves acuáticas, tienen alguna vez sucia las patas o los picos cuando brindan su vital. En dos grandes cucharadas de barro recogida de un pequeño tanque de debajo del agua, encontré 53 plantas germinadas. Esto nos da evidencia también que yo estaba buscando en la cuestión de la dispersión de semillas por medio de las aves. Y estamos pensando en la distribución que va a dar. Bueno, esta carta larga pero muy interesante, del 56. Acupe otra vez su amigo y colega. He tenido una agradable charla con gallo, ustedes saben, Charles Stein, geólogo, también con los concentros frecuentes de la arena que no, porque también existía un respeto muy grande, que fue el geólogo que dio la idea de los cambios geológicos, ¿sí?, en la Tierra, los cambios lentos y graduales, lo que de la Tierra lo que lo había llevado a dar y a pensar que los seres vivos se habían transformado en una manera familiar. Dice, he tenido una agradable charla con Ryan sobre mi trabajo en esta especie y me recomienda encarecidamente publicar algo. Estoy simplemente en contra de cualquier periódico o revista, pues positivamente no me expondré a un editor o un consejo que permita en una publicación que pueda quedar expuesta en frutas. Si publico algo debe ser un volumen muy delgado y pequeño, en el que proponcione un esbozo de mis opiniones y dificultades, pero es en realidad terriblemente filosófico presentar, sin referencias exactas, un resumen de un trabajo no publicado. Pero Ryan parecía pensar que yo podía hacer esto a sugerencia de mis amigos, y teniendo en cuenta que podría afirmar que he estado trabajando durante 18 años y todavía lo podría publicar durante varios años, y especialmente por el que podría indicar dificultades que mi opinión no necesitan investigaciones especiales. ¿Qué opina usted? Realmente le agradecería su consejo. Pensaba dejar pasar un par de meses inscribir dicho esbozo e intentar mantener mi criterio abierto a publicarlo o no cuando lo hubiese acabado. Sería simplemente imposible para mí dar referencias exactas. No debería firmar nada de importancia sobre la autoridad del autor y en términos generales. En vez de dar todos los hechos sobre los cuales he fundado cualquier opinión, solo podría dar uno o dos de mi opinión. En el prólogo afirmaría que el trabajo no puede ser considerado únicamente científico, sino un mero esbozo o ideas generales de un trabajo futuro en el cual se darán referencias completas. Ejemplo, creo que yo se mostraría lequeñoso con cualquier otro, si hiciera lo mismo. No lograba tener todas las evidencias que estaba necesitar. A ver, dos cartas a Fox, en el 65, esta carta. He olvidado, si se había comentado, cuál es el objeto en el cual trabajo consiste en dar todos los hechos que puedo dominar sobre historia natural, como distribución geográfica, paleontología, liberación, certificación, animales domésticos y plantas, etc., etc., para ver en qué medidas favorecen o se ponen a la idea de la que las especies de gripe son mutables o inmutables. Mi intención es dar todos los argumentos más sólidos y pros y contras. Tengo una serie de personas que me ayudan en todos los aspectos y me proporcionan la existencia más valiosa, pero a menudo dudo si el tema no me sobrepasará. Era consciente de que su tema era muy vasto. Y después le dice al año siguiente, a veces temo que me voy a votar porque mi tema se hace más y más grande con cada vez de trabajo. De estar asustando mi labor. La conclusión general para que he sido directamente dirigido desde una convicción directamente opuesta es que las especies son mutables y que especies aliadas son co-descendientes de troncos comunes. Sé cuándo me expongo a censuras por dichas inclusiones, pero he llegado a ella de menos con a la vez de incluyeres, a su colega Inés Jennings. Y Adán, la organizadora norteamericana, dice a Gassys, que era un geólogo, hematólogo sueco que se residía en los dos libros, y dice a Gassys, que alguna vez me van a traducir en mi trabajo, me lanzarán tanto rodado, y muchos me apretarán, era al pie evolucionista, o sea, la Gassys estaba en contra de la computación de las especies. Pero Baja, la Igüedica, etcétera, quienes escriban como una verdad a menudo, creo, les dan el servicio como quienes la han dejado. Así pues, estoy equivocado, me puedo solas con una pregunta. Bueno, vamos a ver, entonces, después de estar recorrido, que en sus cartas no han encontrado dudas teológicas, en lo que va a ser determinadas en sus cartas, en sus cartas sobre este título, y en su autobiografía hechadas por esta parte. No hay dudas teológicas en su autobiografía, por el contrario, en su autobiografía, escrito, y su ledición que salió directamente después de la muerte de Darwin, fue seleccionada por su esposa, Emma, la religió su hijo Francis Darwin, que lamentablemente era un edición que se sacó a casi poco hace dos o tres años, porque hay una edición posterior que dirigió su nieta, Nora Bargo, donde recuperan las clases que se han sacado de la Universidad original. Pero no está traducido en español. La tradición que salió de poco en español es la que dirigió su hijo. Entonces, en sus cartas no encontramos cosas. No encontramos sospechas que ni siquiera se manifestaba al respecto y que tenía mucho miedo por respecto a la presión de su esposa. Pero lo que podemos pensar, tal vez, es lo contrario. Que, habiendo tanta presión, venía de ideas tan contrarias, no las sacara a dar los pueblos. Ahora vamos a volver atrás a ver qué es el tema que hicimos con respecto a esta lectura de la vida. Esto, como se ponemos en la cabeza del historiador, lo vamos a sacar con conclusión. Pero ahora en general tenemos que tener en cuenta que el historiador, se pide con su compromisión y en sus hipótesis, elabora preguntas, con las cuales interpreta la fuente de información disponible y con ello arriba a una o varias conclusiones que lo llevan a lograr una normación histórica. O sea que el resultado de estas cosas que leemos en el libro son todo un proceso que depende de la comunicación, de la pregunta del historiador, de la pregunta que se hizo, de la hipótesis, de la fuente de información que usó. O sea que hay un largo camino antes de seguir a esa supuestra verdad histórica. Algo que ha sido lo largo, ¿no? Vamos a ver conceptos científicos. Es distinto el material con el que cuentan los historiadores. Son otro tipo de ciencias. Pero hay una metodología compartida. Hay un criterio también de larga, que hay un organismo entre comillas. Son otro tipo de ciencias.